hola chicas y chicos y bienvenidos una semana más a mi canal para esta semana os traigo otra idea de postre para estas navidades la receta de hoy es sencilla y el único pero que se podría decir que tiene la receta es que tiene un largo tiempo de cocinado o de horneado esta receta os he hecho la versión mini o la versión unitaria pero si queréis podéis realizarla en forma de tarta simplemente tendréis que hacer tres círculos y luego hacerla en diferentes pisos los ingredientes que necesitaremos serán los siguientes ponemos a precalentar el horno a 140 grados con calor arriba y abajo sin aire en un bol de la batidora con el accesorio varillas montaremos las claras y cuando empiecen a espumar añadiremos la mitad del azúcar la otra mitad de azúcar la mezclaremos con la maicena y cuando las claras empiecen a montar lo añadiremos poco a poco añadimos el vinagre y por último la pasta de vainilla y acabaremos de montar nuestras claras hasta que obtengamos un merengue firme colocamos el merengue en una manga pastelera y preparamos una bandeja de horno con papel de horno realizaremos círculos de un tamaño aproximado de unos 8 centímetros dejando una separación de unos 3 centímetros entre cada círculo con la ayuda de una espátula pequeña subimos las paredes para que nos sirva de retén cuando vayamos a rellenar la paulova con la nata montada llevamos la bandeja al horno y horneamos entre unos 70 y 80 minutos aproximadamente cuando notemos que el merengue está seco apagaremos el horno y dejaremos reposar 20 minutos en el horno apagado pasado este tiempo sacaremos la bandeja del horno y dejaremos enfriar por completo todas nuestras pavlovas sobre la misma bandeja e intentaremos no manipularlas ya que son muy delicadas en un bol de la batidora montaremos la nata junto con el azúcar glas mi recomendación para que la nata monte rápido es que la nata, el bol y las varillas estén bien frías colocamos la nata en una manga pastelera y disponemos porciones en cada superficie de nuestras mini paulovas decoramos con frutos rojos los que más os guste, arándanos, fresas, frambuesas, grosellas, lo que más os apetezca y para darle el toque final le colocaremos unas hojitas de menta este postre no se puede conservar en la nevera ya que el merengue se reblandecería y acabaría siendo un fiasco así que os recomiendo tenerlo todo preparado y montarlo unos minutos antes de servirlo en el blog tenéis otra receta de paulova y os la dejaré en la cajita de información y también todo lo referente con esta receta si os ha gustado el vídeo darle a like también os invito a que os suscribáis al canal para no perderos las próximas recetas nos vemos por las diferentes redes sociales hasta el próximo vídeo chao 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 Gracias.